hola chicos qué tal estáis espero que todos bien por aquí andamos de nuevo con las aventuras de nuestro amigo Veldahir así que nada vamos a buscar a Mirabel y cuando la encontremos pues seguiremos hola Mirabel por favor no molestes al archimago salvo que sea absolutamente necesario sabes algo acerca del bastón de magnus vaya pregunta más curiosa que te lleva a preguntar tal cosa puede que tenga que ver algo con el ojo de magnus el ojo de magnus puedo percibir que esa esa cosa ese orbe es realmente impresionante algo realmente único y sin duda digno de estudio pero no lleguemos a conclusiones precipitadas ni le atribuyamos más importancia que la que realmente nos conste fue el augur el que se refirió a él como el ojo de magnus no es cosa mía Mirabel el augur en qué embrollo te has metido sea lo que sea que esté pasando y sea lo que sea que pretendas ve con cuidado lo siento entonces volviendo al asunto el bastón de magnus bueno se dice que es muy poderoso según rezan las leyendas tiene la capacidad de acumular una increíble cantidad de energía mágica creo que a estas alturas no es más que un mito no dudo de que exista realmente pero nadie lo ha visto en décadas puede que más no estoy segura la única vez que he oído hablar de él fue cuando esos tipos del sínodo se presentaron aquí hace unos meses para buscarlo quiénes son el sínodo son magos con base en cirodil desde hace unos pocos siglos se tienen por la autoridad imperial en cuestiones mágicas por lo que tengo entendido lo único que hacen es hacer ruido para intentar ganarse el favor del emperador mucha política y poca magia me sorprendió bastante encontrármelos en nuestra puerta parecían relativamente amistosos pero sus preguntas me hicieron sentir intranquila es evidente que intentan acumular artefactos de gran poder con lo que buscan consolidar su influencia así que nadie conoce el paradero del bastón me estás diciendo al menos nadie de por aquí el sínodo parece convencido de que se encuentra en skyrim en alguna parte me interrogaron acerca de las ruinas de mazul pero no recuerdo mucho más parecía que era allí donde se dirigía aunque ocultaban sus razones con bastante celo supongo que si lo que buscas es dar con el bastón es posible que aún puedas encontrar al sínodo en mazul pero no esperes que te vayan a ayudar bueno chicos, como veis un dragóncito un dragóncito menos en Skyrim, bueno, pues ya veis, estamos aquí cerca de quitar, así que nada, vamos a llegar, ahí están las ruinas, de lo que parece ser nuestro destino, déjame ver, si vamos bien, bueno, ahora que nos encontramos en nuestras ruinas, dispensa, bueno, 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 que graficantes, aquí es la fusión, y hay patrúas, las puertas que se aprende, bueno, bueno, así sigue, humo, hambre, lo que paga ahí aquí, hipote es donde me está de lado, hipote, bien, para gente de Aeteria, ¿no?, hacha de combate de mala de fuerza, vamos a tratar, hay que encontrar algo de Aeteria, tenemos que cambiar cosas, bueno, les voy a dar el hacha, un poco de Aeteria, así que vamos a ver, tenemos Aeteria, esto está todo encerrado, y así, esto está todo encerrado, como pueden, a ver, vamos a tener cosas y ya está todo hecho, así que, wow, vamos a ir, DAMI, 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 DAMI,让 Encuentra Barato En el oculorio Bueno, 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 bravos Plinio, ¿qué tienes tú? Nota, nada, capítulo Diario de investigación Llave y túnica de destrucción Bueno, bueno, vamos A leer el diario De investigación Diario de investigación Asistente Gabros El consejo ha tenido Conocimiento de la ausencia Del progreso en el trabajo De tu grupo Lamentan especialmente que vuestras Especificaciones en relación Con el cristal de concentración Hayan sido del todo Erróneas El conclave de Pinder Al completo ha trabajado Sin descanso y el consejo Tiene la seguridad De que el nuevo cristal Satisfarán nuestras necesidades Por la presente Se te confía Que lleves el cristal A su lugar Completes tu trabajo Y entregues un informe Completo al consejo Con la mayor Premura posible El consejo confía En que lleves el cristal Al oculorio En persona Y que no se produzcan Más complicaciones Adjunto Adjunto Primero Oron Oron Bueno Bueno Chavalitos Que ocurre A ver si tenemos Algún objeto Nuevo Esto es lo que Aquí está Mira Fragmento de Aether En serio No 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 Veremos Un problemita Vamos a ir así Un problema Es que aquí Muy bien Otro humano bueno Investigador del Sino Bueno Dos arañitas De estas Droomer No es que nada Ya está Nada Y entonces Por aquí No nos queda Nada Atrás ¿No? Quédado ¿Puedo? ¿Es un problema Ya está ¿No? El otro donde está, aquí, restos espectrales, maza y traje, no hay nada. Vamos a evitarlo, no vamos a poner frío porque escapidos. Me cagué de su padre. Me dejamos. Muere. Un pirote, ole, ya voy a tener pirotillos. Bueno, aquí no hay nada más. A otro lado. Me está entrando el sueño. Estoy cansado. Si te duele. He oído que nos formamos de hibernatoria. Aquí ya nos adentramos en la tierra. No hay nada. Muere. Me cago en mi viola. Caulo gigante, reptante. Quintín adecuado. Aja, joder. Ube, cuna pena de estos bichos. Ya, chavales. Investigador del sínodo. Otro investigador del siglo. No tiene nada. Aquí tenemos para venir una poción de salud. Creo que nos va a venir de perlas. Por aquí tenemos patatas, comida. Madre mía, aquí lo que hay es un esqueleto. Vamos al tamón. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, que descansaba. ¿Qué? ¿Aquí? ¿No podré? ¿Alquí si no? No. 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 Una. Tener problemas. De rendimiento. Aquí lo veis reflejado. ¿Al momento va o no? Saco de dormir. Vamos a dormir. Siete horitas. No ocho horitas para descansar bien. Tienes aspecto de haber vivido bastante esa ventana. 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 ¡Sacamos! Bueno, una enana. Y aquí tenemos un montón de pasaditos. Y aquí tenemos un montón de pasaditos. Buah, ahí hay una puerta. Vamos a dejar el fuego, que el fuego le hace daño a casi todo. Armadura pesada aumentada, armadura pesada. Alquimia, espera. Aquí ahora mismo no me interesa. Aquí hay una mancha y aquí no hay nada. Esperto, aquí no voy a poder abrir. Venga. Toma. Dios, ya tengo hambre. Vamos a tomar a donde beber. Unas patitas. ¿Qué hay aquí? El cofre. Estos son los que ya tienen. Estos son los que ya tienen. Parece que de momento solo hay un camino. Eso sí, aquí igual hay que después recoger todo aquello para poder hacer armaduras. Tener materiales. Tener un poco más. Tener un poco más. Estamos en constantemente. Ciencias. Tener un poco más. Tener un poco más. Tener un poco más. Tener un poco más. No hay que seguir. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cómo pegan estos tipos! ¡Núcleo de centurión, virote! ¡Te cubro las espaldas! ¡Venga, cúbreme! ¡Jesús me dio! ¡Fuera! ¡Hostia que me fulminan! ¡Que me fulminan! ¡Que me fulminan! ¡Que me fulminan! ¡Jajaja! ¡Para que a salir me aprendí de eso! ¡Que me fulminan! ¡Que me fulminan! ¡Que me fulminan! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a buscar! ¡Que me fulminan! Esta hay otra esc personal... Bueno... ¡Vamos a ver! Aquí no tenemos nada. Y esto... es... Oh! ¡Un Falmer! Armadura Falmer Cogemos el alma Destiglería Las gemas enanas deben ser como que se las recargan Estos tipejos Estos tipejos Estos tipejos Esto es enorme Esto es enorme Estos tipejos Estos tipejos Esto es enorme, chavales Así que con todo el tiempo que llevamos ¿Dónde me echabais? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a abrir esta puerta Esto es de maestro Vamos a abrir la puerta 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 Buah, no hay manera, ¿eh? Vamos a abrir la puerta Ahora Ahora La araña Una araña Una araña Alma Mira, tío Una araña Que obliguen a los elfos oscuros Que obliguen a los elfos oscuros ¿Dónde está? ¿Que es? Ya está en la fauna A ver, la antena de cabo. Vamos a aprovechar y a mandarle unas comilorias de ingredientes. El aceite. Ajo. La antena, a ver. Cambiar agua. La antena, a ver. El aceite. La antena, a ver, la antena. La antena, a ver. ¡Muy! 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 ¡O wedding! ¡Muy! ¡Muy! Ah, destrucción aumentada, Lidia, recupérate. Dios. Me están silminando por no tener la... la quebrantadora. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!